Hola. Hallo. Hola. Buenos días. Guten Morgen. Buenos días. Buenos días, bienvenido al restaurante. Guten Morgen. Willkommen im Restaurant. Buenos días, bienvenido al restaurante. Buenas tardes. Guten Tag. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué quieres tomar y comer? Guten Tag. ¿Qué quieres tomar y comer? Buenas tardes. ¿Qué quieres tomar y comer? Buenas noches. Gute Nacht. Buenas noches. Buenas noches y buen viaje. Gute Nacht und gute Reise. Buenas noches y buen viaje. Bienvenido. 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 Bienvenido a mi casa. Bienvenido a mi casa. Bienvenido a mi casa. Encantado de conocerte. Encantado de conocerte. Ich freue mich, sie kennenzulernen. Encantado de conocerte. Mucho gusto Freut mich, si kennenzulernen Mucho gusto Me llamo Pablo, mucho gusto Mein Name ist Pablo, schön dich kennenzulernen Me llamo Pablo, mucho gusto Un gusto Un gusto Un gusto El gusto es mío Das Vergnügen liegt bei mir El gusto es mío ¿Cómo has estado? Wie geht es dir? ¿Cómo has estado? Hace tiempo que no nos vemos ¿Cómo has estado? Lange nicht gesehen Wie geht es dir? Hace tiempo que no nos vemos ¿Cómo has estado? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hola amiga, ¿cómo te va? Hallo Freund, ¿cómo te va? Hola amiga, ¿cómo te va? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? 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 ¿Qué pasa contigo?